En la mayoría de las entrevistas que ustedes han visto, nosotros hacemos más o menos un intro de lo que han hecho estos atletas en su carrera deportiva. Al invitado de hoy, nosotros nos tenemos que presentar a nivel ofensivo lo que él hizo en la liga de aquí y en las grandes ligas, porque él eso ya lo ha dicho y los números están. Ahora, lo que él ha hecho luego de que se haya vuelto una figura del arte y del espectáculo, eso es lo que yo quiero saber porque el hombre, yo creo que le está yendo mejor ahora que cuando fue a grandes ligas. Félix José, una entrevista inédita con nosotros. Caballero, un millón de gracias por la oportunidad. Gracias, gracias. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Me da mucho gusto que ustedes me han invitado para que conversemos un rato y le sigamos dando vida y entendimiento a nuestros fanáticos dominicanos y a todos los televidentes. Lo primero que yo quiero saber, ¿te gusta la vida de ahora? ¿Te gusta? Bueno, a mí me gusta la vida en general, pero una vida ocupada siempre ha sido un proyecto bueno para mí porque ya con eso tengo cosas que hacer y cosas que sean beneficiarias y que sean ejemplares para el mundo siempre van a ser reales. Es decir, que yo siempre los puedo mantener reales porque eso es lo que me gusta vivir, la realeza del mundo. Pero ¿te gusta que la gente te pare, te piden fotos, te hablan de abriendo el juego, te hablan de las cosas que tú haces en los podcasts? ¿Te gusta eso? Definitivamente, claro que sí, porque el mayor interés es que la gente entienda lo que es la vida de un pelotero y el pelotero lo hace conocer como es. Y que la gente no vaya a pensar que uno es un come gente o uno es una persona odiosa, sino que en trayectoria de partido de juego hay una cara, pero en realidad somos seres humanos igual que todos, comunes. Y debemos, en cierto punto, sacar nuestra realeza y enseñar a las personas que son personas normales igual que ellos. Y que tenemos nuestro ching de cesapil para nosotros conversar y hablar de la vida cotidiana y de todo lo vivido. Félix, ¿en qué estaba Félix en ese lapso de terminar como pelotero profesional a la figura de las redes sociales? No, de las redes sociales no, del arte y del espectáculo. Yo tengo una petición. Se ha ido a virar un par de veces. Cuando abriendo el juego, porque yo lo puedo asegurar, gane el soberano el próximo mes, Félix tiene que subir con ellos. A este hombre de Coca-Cola. No, tiene que subir con ellos. Claro. Vian y Ricardo deben de ir agarrados de mano con Félix en forma roja. Bueno, yo lo dudo, sí, pero yo lo dudo que pase, pero me mantendré de rodilla orando a ver si se te da tu petición. Porque yo dudo eso. ¿Por qué lo dudo? Es que tú dudas que me llegaron. Había visto un número de cosas que ellos se han ido para allá a hacer sus grabaciones y me allantan. No, no. Ya yo estaba en Miami. Pero tú estabas en Miami hace poco. Yo estaba en Miami, pero yo estaba en la Fera Prépro porque trabajé en Fera Prépro y estábamos defendiendo a nuestro pelotero dominicano. Y te dijiste, me dijo Bianca, me dijo Bianca, y te dijiste, buena comida y buena bebida premium. Sí, pero él no pagó eso, ¿no? ¿Cómo que no? Que Bianca no pagó ni un peso de ahí. Que Bianca no esté hablando mentira. Que Bianca no pagó ni un peso. Bianca, deja tu charcha. Que tú no pagó ni un peso de ahí. Acuérdate que fue la dieta de Fera Prépro que yo con eso me mantuve. No vengo a esta charcha de que tú pagaste nada. Ok. Siempre se pone un chingo de más, Félix. ¿Qué hacía Félix antes de abriendo el juego? No, yo antes de abriendo el juego estaba trabajando con Erie Almonte en lo que se trata de mejorar la situación de nuestros jugadores dominicanos. Que se ha llegado a muchos propósitos buenos, aunque hay muchos que no están de acuerdo con eso. Y han tratado de vociferar cosas que no van en lo que nosotros hemos estado ejerciendo. La sesión del pelotero estuvo por muchos años bajo nuestro querido Mario Soto. Y nosotros decidimos que era tiempo ya de que hubiera sangre nueva y un cambio. Eso logramos entre todos. Y ha pasado como en muchas instituciones que cuando son cautivas por mucho tiempo y logran liberarse. Ya empieza mucha persona a tratar de, cuando ven que la cosa está marchando bien, de que ellos pueden manejar las mismas instituciones. Pero mientras la institución está en cautiva, nadie tiene fuerza, como lo hizo Erie Almonte. Y un grupo de jugadores de aquí que decidieron que era tiempo donde ya se ha logrado conseguir muchos buenos objetivos para los jugadores. Como la Agencia Libre, miren como ahora se termina la temporada y todo aquel de Agencia Libre ya tiene que ser filmado de una vez. Antes había que esperar que tú te fueras y tú fueras por ahí a ver si tú bateabas. Porque si tú no bateabas por ahí, te venían y te decían aquí, sí, pero tú no hiciste nada, te fue mal, te voy a dar lo mismo. Los sueldos aumentaron. O te voy a dar 10 pesos menos. Ahora no. Ahora tú eres Agente Libre y tú tienes buen año. Porque aquí el objetivo de aquí, que son guays y a todos los peloteros, para que después usted sabe que ustedes tienen que batear y los pillos tienen que hacer algo. Para que ustedes puedan conseguir lo que ustedes andan buscando. Porque los dos te saben que un negocio y la gente quiere que usted produzca para ellos darle su dinero. Si usted batea y hace algo, usted sabe que usted va a conseguir su dinero. Y el pelotero que juega 5, 6, 7 años aquí, como se está pagando dinero aquí, cuando se retire, si sabe guardar su dinero. ¿Qué dinero hasta que sea? Hasta para poner un ventorrillo. Estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. En cambio, tengo la percepción, hubo un rumor dentro del béisbol, y tú lo sabes, de que hubo un jugador que quiso hacerle el frente a Eric, a pesar de los grandes trabajos que ha conseguido la federación. Y todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Sí, ese muchacho ha sido mal influenciado por personas que tienen interés de coger la federación de béisbol y no han sabido manejar, maldejarse ellos mismos siendo jugadores de béisbol, tratando de pisar en la manguera a otro. Un bombero no le pisa la manguera a otro, decir un pelotero no le pisa la manguera a otro, para alcanzarlo del mismo objetivo que él está diciendo. Entonces, lo que tiene que hacer esa persona, que yo sé que anda más intereses detrás de eso, y han cogido a este muchacho como el muñeco de plástico, para que él esté hablando. Él está en un buen momento, porque el ISEE ha ganado dos campeonatos, y él tuvo, antes de eso, de los dos campeonatos que le hice, él estaba, era para botarlo. Porque eso es lo que le hice, sonaba en la calle. Yo mismo me cansé de defenderlo muchísimo, cuando me paraba en los sedans, porque yo soy el hombre que más camina a pie en el dominicano, aquí soy yo. Y yo llevaba en pelota, aquí soy yo, porque yo soy el hombre que más caminó a pie aquí en este país. Ellos no, ellos andan en Mercedes con vidrio ahumado, y su carro con aire prendido. Yo ando a pie, y yo me socializo con la gente, y la gente cuando me ve, les gusta hablar de pelota. Y cuando va a empezar cada temporada, están hablando de todos los jugadores clave, y ahí el que vende cable de teléfono, lequina, el que vende tarjeta, el que vende caña, todas esas gentes son fanáticos. Y saben de pelota. Y saben de pelota, porque es un país verbolero. Y esa gente van a decir, y dicen, todo lo que ellos sienten cuando va a empezar la temporada. No, que el I6 viene, pero si viene con fulano, que no venga con fulano otra vez. Ahí tienes tú que entrar a defender. No, pero él no es el único que va a cargar con ese equipo. Hay más jugadores, porque él ha tenido un par de años malos. No quiere decir que es el mal jugador. Y uno defiende a su pelota. Pero tú hablaste con él. ¿Con quién? Con él. Que tengo yo que hablar con él. Yo no tengo que hablar nada con él. Yo no tengo que hablar con él. Yo hablo con la gente de la calle, yo con él no tengo que hablar nada. Él puede decir lo que le dé su gana. Y puede estar llevándose de su perro juguero que él tiene ahí. Que le están diciendo a él lo que él tiene que decir. Porque él ha cogido una maña que han sonado cosas aquí que yo no tengo que decirla. Pero me sorprendo cuando la leo. Porque, ¿cómo sale O.C. Guillén y dice, fulano de tal me llamó para que yo sea manager? Y el I6 no tiene un gerente. ¿Y qué tú le dirías como consejo? Yo no tengo que decirle consejo a él. Lo que tiene que jugar su pelota. Y cuando él se retire, él lo que tiene que agarrar y hacer una plancha. Y tratar de vender el proyecto que él tiene. Gana. Y seguir la misma trayectoria de trabajo que nosotros estamos haciendo si él gana. Y nosotros vamos a seguirlo apoyando como es. Porque esto es de los peloteros. La formación de peloteros es para defender a los peloteros. Pero si él no está de acuerdo con la agencia libre. Entonces él quiere ser gerente del I6. O quiere ser manager del I6. Que eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver que tú tengas que ponerte en contra de la fracción para tú lograr los objetivos. Tú puedes manejarte como tu manejo. Como pelotero. Te pueden dar el equipo. Como se lo ha dado Tony Peña. Dironé. Eso siempre sucede aquí. Offerman fue pelotero del I6. Y fue manager del I6. ¿Cuáles son los más adecuados para ser manager? Los jugadores que han jugado. Exactamente. Adquiriendo su conocimiento. Y su dedicación. Pero nosotros respetamos los equipos donde se juegan. Pero tú tienes que defender tu federación porque el sindicato que defiende a los peloteros. Y siempre que tú te vas entonces con el equipo. Esto es un pirata. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que es un pirata? Que no da bandera. Que no tiene bandera. Un pirata. Que anda en el mar. Oceando y rompiendo todos los barcos que hay para sacarle el logro. ¿Pero qué te parece lo que pasa aquí normalmente? De que un manager pierde dos juegos y se va. Bueno, aquí han estado usando esa trayectoria. No pierde dos juegos. Ellos le dan su tiempecito y cosas. Cinco juegos. Ellos hicieron eso con Hofferman. Lino. ¿Con quién más? Lino. Lino. Lino le entregaron un equipo. El equipo lo ganó. Y los toros se desesperaron. Pensaron que el equipo de los toros iba a tener mejor funcionamiento. Y cuando vio que el equipo no prendía. Entonces ellos decidieron tomar una decisión. Y sacarle a Lino. ¿Ya le dieron para abajo a Víctor Esteves? El de los escogidos. Bueno, Víctor Esteves hizo un trabajo. Excepcional. Trabajó. Trató de clasificar el equipo que tanto la gente ha esperado. Que el equipo del escogido clasifique. Un equipo que cuando Moisés estuvo al timón. Se convirtió en el equipo más ganador en esa década. Que fue el equipo de los leones escogidos cuando Moisés lo tuvo. Que fue como gerente. A veces cuando tú pones una gente grande en un puesto. La misma vibra. La misma vibra de saber que hay una gente grande ahí. Llena el espíritu de los jugadores. Para saber que tienen que ganar. Lamentablemente pusieron a Gómez. Y las cosas no fueron iguales. No digo que Gómez hizo mal trabajo. Sino que no se dieron. Pero no quiero decir que fue un mal gerente tampoco. Porque yo no soy el que tenga que decir. A lo mejor me pongan a mí. Y venga yo y gane esto. ¿Te gustaría un trabajito en el terreno? Y yo nunca le había decido gerente. Son cosas de suerte. ¿Te gustaría un trabajito? No, no, no. ¿Te gustaría el terreno o como gerente? No, no, no. Gerente o la oficina. ¿Qué terreno? Para ponerme viejo con ese sol ahí. O compartiendo espacio con Aroboy. En el escogido. Aroboy. Aroboy es mi hermano. Pero es mejor que nos mantengamos yendo al YC y en la Bomba Azul y ahí tranquilos. Ahí era que iba. Así tenemos más química. Uno de los primeros videos que explotó fue en Abriendo el Juego de Vuelta, señor. Con Aroboy. ¿Cuántas veces tú repetiste ese video? Con camisas rameadas. El video que yo me evito de ellos es el de Feli. Es el mejor para mí. Sí, 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 sí. ¿Cómo estás en relación con Aroboy? No, nosotros siempre hemos tenido una buena relación con Aroboy. Pero es que yo cuando te votó. No, no, no. Porque es que hay que entender que en la pelota tú juegas y te votan. Él me votó muy bien. Agradecido de la votadera, pero yo no me siento mal. Espérate, espérate. Porque a Baby Rulo votaron. Pero espérate, espérate. Y hemos votado mucho por los terros de aquí. Oye, me rompiste. Y rompiste. No, 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 no. Recuérdame ese día. ¿Cómo fue que Aroboy te llamó a la oficina? Aroboy no me llamó a mí. Aroboy no te llamó. Aroboy no te llamó. Aroboy no me llamó a la oficina en el periódico y me votaron a la oficina. O sea, ¿tú te diste cuenta en el periódico? Y que ese dios de votar. Lamentablemente ese es el manejo de las estrellas orientales en ese tiempo. ¿Tú te diste cuenta en el periódico? Era el manejo de las estrellas orientales en ese tiempo. La persona manda mal. ¿Tú estabas en tu casa? ¿Este es el periódico? No, ya me dijeron, no me hallo de raro, no me importa. El Icet también lo hizo. El Icet también lo hizo. También de la misma manera. Los Tigres de Icet dejan libre a Félix José. Me llamó Rafael Landetoy en ese tiempo. Me votó. Bienvenido sea. Me votó. Ya los años estuvieron hecho. Se hicieron los años. A veces cuando tú votas a un pelotero, lo dices de la forma que tú lo dices. Tú quedas marcado para siempre como un pirata. Entonces ya ustedes saben que Arrué es pirata aquí. Arrué aquí en Béisbol es pirata. ¿Y cuál es la definición del pirata? Dígala de nuevo. Que no tiene bandera. Félix, Félix, Félix. Abriendo el juego. O abriendo el podcast más bien. Abriendo el podcast, abriendo el juego, sí. Es la misma vaina. Interesante. El sentimiento de pertenecer al monstruo de podcast de béisbol en Latinoamérica. Bueno, me siento orgulloso por la oportunidad que Dios me dio de participar con ese programa. Y formar parte. Y darme la oportunidad, abriendo el juego, de expresar mis sentimientos. Empezarme yo mismo hacia la fanaticada. O sea, a todo el mundo que ha visto béisbol para que entiendan y comprendan la realeza. Motivar a mis compañeros a que vengan y hablen todo lo que tengan que hablar. Que sean honestos mismos con ellos y hablen lo que tengan que hablar para que la gente lo conozca. Porque al final de la jornada todos somos seres humanos y todos somos seres humanos. Y es así la vida. Nosotros somos seres humanos. Somos peloteros, pero somos seres humanos. Pero yo me da... Somos peloteros cuando tenemos los uniformes. Pero cuando salimos ya para afuera y a la calle somos seres humanos igual que todo el mundo. Pero yo me he dado cuenta que a través del tiempo y a través de la grandeza de ese proyecto, muchos colegas suyos han tomado un micrófono y han querido más o menos machar. Hacer el frente. Hacer un podcast nuevo de béisbol. Que he escuchado en ocasiones que usted no está de acuerdo con eso. No, yo no digo yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con todo el que tenga impulso para realizar sus sueños. Yo lo que dije cuando la gente me ha estado motivando, porque yo sé que es su amigo mío que ha tratado de hacer eso, porque la gente ha dicho tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto. Y yo no digo que no lo puedan hacer. Yo lo que digo que se preparen bien cuando lo vayan a hacer para cuando estén. No que hagan una cosa hoy y tiren 5, 10, 20 contenidos y después no tengan. Es decir, que tengan idea, un buen productor que le diga a ellos todo el tiempo que viene hoy, que viene la semana, que viene la semana, que tengan su programa. Que sepan organizarse bien para hacer su podcast, para que tengan algo nuevo todo el tiempo. Porque es bueno siempre que un jugador de béisbol tenga su programa y que entreviste, porque ¿quién más sabe más que un jugador de béisbol que ha pasado todo lo que ha pasado? Especialmente nosotros los que hemos pasado trabajo. Los peloteros que hemos pasado trabajo, la gente le gusta escuchar de los peloteros que han pasado trabajo. Los que han estado abajo, suben, caen, vuelve Dios, le da una oportunidad otra vez para subir, se establecen y ya pueden vender toda esa experiencia para los muchachos que vienen subiendo, se escuchan y oyen. Y personas que quieren saber, pues le puedan decir y aconsejarlo. Y escúchame el número que haga otra pregunta ahí mismo. Lo que pasa es, y quiero resaltar eso, hay algo que no se ve y que la gente simplemente lo mira como algo sencillo. Pero la lealtad que ha demostrado Félix José con Bian y Ricardo, para mí sobrepasa incluso más de lo que él ha logrado como figura en ese proyecto. Porque sin duda, Félix es dentro del béisbol de los retirados el que más lo buscan. Félix se tira una foto y tiene 200 comentarios. Está todo el mundo atrás de Félix José. Y Félix José se ha mantenido firme. Eso habla muy bien de la lealtad de Félix. Real, te lo quería decir de frente. A mí me encanta Félix. Yo lo que hay yo que es un poquito controversial. En el terreno dice Polonia. Ah. Que él llegó a los cuatro. Su hermano. Su hermano. Que él llegó en seis años a esa cantidad de gil. Que Emilio, dice Félix más atrás, y Emilio batea. Yo no tengo que desmigrar a Emilio por lo que haya hecho. Porque todo pelotero tiene su tiempo y su lugar. Yo no voy a desmigrar lo que haya hecho, lo que él está haciendo. Yo no voy a desmigrar nunca en la vida. Como pelotero no puedo desmigrarlo como pelotero. Soy un pelotero igual que él. No creo que él en ningún momento, por más malo que él sea o quiera ser, no creo que sea malo tampoco. Quizás esté un poquito confundido por la fuerza que le está metiendo en la cabeza y lo han puesto a hablar, quizás porque le han ofrecido la presidencia de los Tigres Liceo o algo. O quién sabe. Ellos sabrán que lo están haciendo ellos ahí. Pero vamos a ver. Franklin Maval dice que pone, quizás por controversia pone, que compara, no sé si para enojar a Polonia. Yo digo que no deben compararlo porque son diferentes tiempos. Y Polonia en el tiempo que jugó, jugó en un tiempo donde enfrentó a muchos jugadores que en ese tiempo no le ponían fatiga extrema. Piche, que no le ponían fatiga extrema aquí en la Liga de Biblio Dominicana. Inclusive él le enfrentó a Ramón Martínez todo su tiempo. Esos jugadores que no le ponían fatiga extrema, que lo mandaban inclusive a pichar aquí. Eran prospectos, lo mandaban a tirar aquí. Como no se metió y fueron estrellas de la Liga, que ustedes lo saben. Y Polonia enfrentó porque Polonia jugó en dos décadas en esta liga. Entonces, son cosas que para tú comparar ese tipo de jugadores en la forma que él lo hizo, no debe hacerlo así. Porque en estos tiempos, Bonifacio está pasando por un buen momento. Se agradece, se ilustra y uno lo ve y lo acepta como es porque nadie le quita su tiempo a nadie. Nosotros tuvimos el de nosotros, él tiene el de él. Que Dios se lo bendiga y así es. Y yo creo que hay que tener un poquito de cuidado cuando se va a comparar a los jugadores en la moción que tiene el Pachat. Digo, perdón, Franklin Mirabal. Son dos tremendos, Polonia y Emilio. Pero si Félix necesitar un hit. Prime de Polonia, Prime de Emilio. ¿A quién le debate? No, pues yo se lo voy a dar a Polonia porque es que yo he visto eso demasiado. Es que no tiene ninguna comparación. Es que yo se lo voy a dar a Polonia porque Polonia es un hombre difícil de hacer. Ustedes, todo el mundo lo sabe. Polonia es el líder del Mite Liga y por eso el líder elegí de la Liga. El líder elegí de la Liga. Y es un hombre que en realidad tengo que decir la verdad. Polonia, tengo que irme con Polonia. Ahora tú me dices a mí, si tú me pones a mí, ¿quién se puede envasar más rápido de Polonia y de Lone? Diloné. Porque Diloné corría más que Polonia. Y eso es verdad. ¿Y qué me diga a mí Polonia que no? Ahí está el único que preguntase a Polonia. Bueno, traigan y entonces pregúntale. Porque me lo voy a decir a mí que Diloné no corría más que él. Porque yo dije, Diloné corría más que Polonia. No, sin duda. Aparte que era más alto de tamaño, la zanquera era más larga también y era más rápida. Y robaba más bases aquí. Robaba 44 bases aquí en esta liga. Tremendo. O sea que tú te quedas con Diloné por encima de Polonia. No, yo estoy hablando en la forma de yo. Pero yo te hice la pregunta. A mí me gusta más Diloné. Ok. Porque yo al crecer viendo a Diloné, era un jugador muy exitoso al ser un primer bate que pudiera meter en tanto miedo. ¿Me entiendes? No, pero Polonia bateaba mucho. No, todo el tiempo. Claro que sí. Sí. Ok. Pero en el tiempo de mi temor, yo conocía a Diloné. Entonces me quedé con ese temor adentro. Ok. Tú quedaste Diloné-Polonia. ¿Cuál sería ese tercero? ¿De Diloné-Polonia cuál sería el tercero? No, ¿cuál sería el tercero entonces? ¿De ellos dos? No, ya tú me dijiste, le doy el bate a Diloné, después le doy el bate a Polonia. José Moreno, el Marquey. Wow. 30-30-30. Nadie todavía ha reconocido los 30-30-30 de José Marquey Moreno. Por encima con 30 bases robadas, 30 carreras anotadas y 30 carreras empujadas. José Moreno. Tercer bate después del equipo de los T-6 del escogido. Usted lo conoce. El difunto José Marquey Moreno. Sí. Félix. Mi hermano. ¿Tú no consideras que las estrellas duraron demasiado para retirar tu nombre? Bueno, es que las estrellas yo no las culpo. En realidad yo no culpo a las estrellas en la forma que se han manejado en la oficina, en esa índole. Ellos saben que ellos han tenido un poquito de fallo y se han desconcentrado un poquito con eso. Porque yo creo que teníamos que tener más números retirados para este tiempo. Casi al igual como lo tienen el ISEI, el escogido, las águilas, hasta los gigantes que empezaron en estos días y los toros que tienen allá, hasta Jan. No me siento con insultos porque siento que ha sido una despreocupación por ellos, sino como que no han tenido esa credibilidad de seguir ese departamento. A empezar ya a poner y mirar y empezar a retirar números. Pero, como dije anteriormente, si empezamos a retirar números de las estrellas orientales, vamos a tener que retirar de a tres por año. Esto fue por dos este año, para poder cachar, para poder empastar. Es de a dos por año, de a tres por año que vamos a tener de toda la gente que falta. Porque yo creo que ahorita va a tener que irse el número de Julio Franco, yo creo. Sí. A lo mejor diga que no, pues no sé. Pero ahorita yo creo que va a tener que leer el número de Julio Franco. Entonces, ¿con quién se va a ir? ¿Con el escogido o con la estrella? Yo no sé con quién se va a ir, porque jugó con el escogido o con la estrella. No, pero hay jugadores que están en diferentes escritos. Aunque no sean estas líneas. ¿Qué ustedes creen entonces con el retiro del libro? Claro, claro. ¿En ambos? ¿En ambos, en ambos. ¿Verdad? Sí, en ambos, en ambos. Debería de ser. Fuera de cámara estábamos hablando que Franco se dijo en abriendo el podcast que se desayuna con tres vasos de agua. ¿Usted cree eso, Félix? Yo creo que le puso cachorro. No, porque yo bebo agua también. Mire, inclusive ando con uno ahí. Si no fue para llantar, que entré con él aquí para que me preguntaran. ¿Con qué se desayuna, Félix? ¿Yo? Sí. Con lo que el cuerpo pido por la mañana. Bueno, mayormente en mi desayuno que yo como en un restaurante vegetariano. Dos restaurantes vegetarianos. El primero es Orlando Félix, el chef, que fue el manager de San Lázaro. Yo no sé si usted lo conoce. Orlando Félix, el manager de San Lázaro, que fue hasta campeón. Honestamente, yo, por lo menos yo. Tú no hubieras crecido en esos tiempos, ni hubieras nacido tampoco, ni tú tampoco, entonces. Entonces, la gente ya sabrá de quién yo estoy hablando, que tiene su restaurante, el adulto de Piñero, número 154. Y el que está en la 30 de marzo, que está cerca del palacio también ahí, cuando yo bajo, que está haciendo ejercicio. Son mis sitios favoritos de comer vegetariano, para estar lo más lejos posible de la carne. Es bueno, pero yo me mantengo lo más lejos posible de la carne. Pero eso que usted se mantiene así, ready. Bueno, me gusta, me he ido acostumbrando, me he ido acostumbrando. No digo que no como carne, pero la carne me la como los fines de semana. Me gusta comerme mi chiste de carne. Pero la carne que estoy más ingiriendo, puede ser de cerdo o de pollo. ¿No le gusta la carne? El pescado me está haciendo un poquito de reacción con el mercurio ahora mismo. No estoy cometiendo muchos pescados. Me está haciendo mucha reacción con el mercurio. Me dijo el doctor, tengo que durar como seis o siete meses sin comerlo. De noche no puedo dormir porque se me aprieta el pecho y tengo que meterme como dos galones de leche para que no me dé, ¿cómo se llama esto? Una leche o nada. Sí, porque me siento como raro, el pecho como que me crece. Y entonces tengo que llamar al doctor de cabecera rápido y me dice, bebe, tú ganas de leche, va. Ahí me tengo que meterme un galón de leche y está ahí ya la noche entera con un poquito de ansiedad. Comiste, te dije que no, pues, tiene que durar como un año, cinco meses. Me está haciendo un poquito, pero el marico me gustaba bastante. ¿El lambí? El lambí, todo el marico. Pero ahora me está haciendo reacción. No sé si el mar está infectado o algo, no sé, porque yo me cuido. Porque ese King John Min ese tirando toda esa bomba que él tiene ahí en esa vaina, va haciendo toda esa vaina que hace daño al mar, porque matan los corales de abajo. Y luego porque salen infectados. Pero oye esto, Félix, ya explicamos que supuestamente Félix José Vía no pagó nada. Yo sé que Ricardo no lo pagó, pero vamos a creer que Vía no lo pagó. Pero Ricardo, ¿por qué ustedes siempre le tiran a Ricardo? Ah, pero Ricardo está malo así. No, está bien, está bien. Está bien, mamá. Ricardo. Pero oye. Ya sé que tú también. Ricardo es bacano. Ricardo es frío conmigo, porque me presentó al doble. Es amigo del doctor Víctor Cuello, mi cardiólogo de Corazones Unidos. Y fue Ricardo que me conectó a mí ahí, para chequearme mi corazón. ¿Y te pagó la consulta? Con el doctor Víctor Cuello. ¿Y te pagó la consulta? Yo fui, pero como el doctor Víctor Cuello, amigo de Ricardo, y me conoce a mí porque yo vivo cerca de El Naco, que es un gran amigo mío. Saludo para el doctor Víctor Cuello, en Corazones Unidos. Le asesoro a todo el mundo que se vaya a chequear con ese hombre, porque te mantiene por el libro. Ok, Félix. ¿Qué fue lo que pasó en la serie del Caribe? Que yo vi que el Félix José como que dio un cambio en lo raro. ¿Qué fue lo que usted vio? ¿Usted vio un fantasma, una vaina? No, no, nada más no. Yo vi una mujer bella que venía con una chaqueta de Nicaragua, y yo tengo entendido que hasta jugadores que han ido a jugar a la liga de Nicaragua me dicen que la mujer de Nicaragua, yo he visto, todas las que he visto en Paris, son chiquiticas, son mujeres pequeñas, una raza de mujeres pequeñas. Y yo estoy mirando, pero lo que más me llamó la atención fue la chaqueta de ella, porque veo que dice Nicaragua, y yo miro a Nicaragua, le miro su cara, qué bella, pero cuando miro, es una mujer que tiene como 6'1", 6'2, y un cuerpazo grandísimo. Bacano, frío. Y yo miré y me sorprendí, pero es Nicaragüense, pero yo es un nicaragüense cuerpazo. Miré un poquito y miré del otro lado. No pensé que me estaba mirando. Pero fue una cara épica. Pero la reacción suya era porque lo estaba... No, me quedé sorprendido porque con la mirada que ella me dio, yo digo, lo peor del caso es que no puedo hacer nada. Ella lo miró, ella lo miró. Lo peor del caso, después que me mandaron el video que yo miré, no sabía, no lo hice con intenciones eso. Me quedé sorprendido porque esa gente, normalmente El Salvador, Nicaragua, Perú, son personas que son pequeñas, supuestamente, pero no pensé que iban a salir un muro tan grande así y tan elegante. De hecho, estos tiempos ahora siempre me mantengo mirando el Facebook. Todos los bastón ballet que hay de Perú y de Nicaragua, de El Salvador, de Ecuador, porque ahora hay una explicación que tú lo miras. Yo ni tú has visto que están bailando así mucho bastón ballet. Yo me quedo mirando. Ahora me cojo con eso que están mirando en el Facebook. ¿Y bailan bien, bailan bien? Sí, llevan la música al ritmo. Ok, entonces la reacción suya fue porque ella la estaba mirando. No fue por lo que usted vio. Y por la chaqueta que decía Nicaragua. Por la chaqueta porque empezó todo, pero terminó ya tú saben que... Pero ella iba acompañada, me parece, Fer. Pero a ella no le falta respeto a su marido, ni lo estaba mirando a él. Él tenía que sentirse bien porque yo no lo miré a ella, yo lo miré a ella. Y todo hombre que ande con una mujer y se la mire, tiene que sentirse bien porque sabe que está mirando con una mujer elegante. Solamente el que se pone bruto, que se pone a hacerla. Ahora, peor por ella. Pero si tú te pones a decir que hay que enamorarla ya otra cosa, pero si tú la miras, hay que mirarla porque Dios le puso dos ojos a uno ahí. Lo que no puede mirar es con mucha morbosidad. Y ella miró. Claro, si no nos vamos para la 42 con a los focos. Félix, ¿acaso usted revisó el día en a ver si la nicaragüense dejó un mensaje o hay? No, no, no. Ahí ya eso no, eso no, 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 no. No, eso no. A ver si lo encuentra por ahí. No, no, no. Eso ya no se puede hacer mucho. Pero hombre, serio, tranquilo. Eso sucedió en el momento, pero... Era algo que había que mirarlo, como tú mira un buen carro que pasa por el lado, mira un... Siempre tiene que pasarle eso al hombre. Eso es lo que mantiene al hombre vivo mientras tenga la teterona al 100%. Hablando de Miami, ¿qué le pasó a este? El equipo dominicano, yo no lo voy a criticar en realidad por lo que sucedió. Señores, debemos saber que Lisey le ganó una serie a la estrella donde Lisey... Difícil. Mucha gente no lo daba en favorito. Lisey, no lo daba en favorito, pero ustedes tienen que saber que Lisey es un equipo que sale a ganar. Siendo un equipo malo, o sea, siempre el pensamiento de ellos es ganar. El que sale a ganar, además tiene que pensar en ganar. Y así piensa Lisey y las Águilas, que son equipos ganadores. Y ustedes saben, sus fanáticos piensan de la misma manera también. No importa el equipo malo que ellos tengan, ellos siempre piensan que van a ganar. Lisey y las Águilas son así. Le sacan buena serie al equipo de las Estrellas Orientales. Después de 2-0, le empatan en luego, se le van arriba 3-2, le empatan 3-3 y le ganan en San Pedro. Le ganaron todo el juego en San Pedro. El año pasado, antipasado, también pasó lo mismo también. Le ganaron uno aquí en el Quiqueya, le ganaron allá, le ganaron aquí y lo dejaron en uno. En la serie del Caribe, cuando el equipo dominicano está jugando con Nicaragua, en el primer partido, yo estaba ya mirando el partido, no vi esa gran producción del equipo dominicano. Y Nicaragua comete unos errores, pero yo creo que en el primer partido que Dominicana jugó con Nicaragua, si Nicaragua no comete esos errores, yo creo que Dominicana pudo haber perdido ese partido también. Sí. No pudo haber perdido. Ellos jugaron unos juegos, los cuales ellos ganaron, donde el equipo no se manejaron de la mejor manera. El equipo no batió, tuvieron unos cuantos batiores que batiaron. En el Caribe, no. Se batió muy bien en la serie, hizo muy buenos ajustes. Juan del Lugo. Dao Lugo. Dao Lugo. Él tuvo buena producción. Ese muchacho batió. Bueno, sí, se portó muy bien. El mismo Gustavo hizo buen trabajo. Y Gustavo se mantuvo ahí, como siempre, en su serie de finales, que él siempre se calienta, a lo estilo Mike Linky, de los de Atlanta, cuando se calentaba. Usted se acuerda que hace mi mito. Pero no me siento mal con el trabajo que hizo Dominicana. Dominicana fue hasta la final y Venezuela ganó. Y porque Venezuela haya ganado, no quiere decir que un insulto, Venezuela también tiene un buen equipo. El Lugo ha sido bueno en la serie del Caribe. Y nosotros le ganamos a Venezuela el año pasado en Venezuela. Entonces, si Venezuela vino con el mejor equipo y ganó este año, pues para eso es la serie del Caribe, el que lleve el mejor equipo a ganar. Yo no creo que nosotros teníamos el más maravilloso de los equipos. Estamos de acuerdo. En las redes se han volcado y que muchos de los muchachos, tú que estuviste allá, se dieron su traguito. Pero es que todo el mundo se da traguito, que nadie puede venir a ver si eso quede. Es que todo el mundo se da traguito. Lo que pasa es que siempre la gente tiene que tratar de sacar algo para... Una derrota es una derrota, con trago y sin trago. Eso es así. Así que vamos a dejar de estar buscando cosas. Que el que pierde, se perdió. El que pierde, pierde como quiera, con brugal y sin brugal. ¿Usted sabe qué usted quiere? No. Si usted, usted se imagina que usted venga y se acueste a las seis de la noche y que para un juego mañana, si me besa un trago y todo, y que cuando usted pierda, venga una gente y le diga... Dice, míralo. Y bebiendo brugal la noche, pero mejor me había metido hasta dos botellas. Oye, champadillo, que el que juega resacado juega más bacano. El que juega resacado cuando trago... Resacado tú viste más palos que normal. Claro, por normal, porque no hay presión de que tú ponchaste. Pues tú sabes que te va a ponchar porque tú estás resacado. Entonces, tu balón, la miro y le doy. Y tú, como sabes que te va a ponchar, tú no te importas. Entonces, ella termina dando cuatro cables y la saca dos veces. Igual eso. Lo que pasa es que no lo puede coger de rigor, como muchos aquí que se acostumbraron a hacerlo. Y después no pudieron sacar el bate porque ya estaban durmiendo en el home. Como palotero que yo conocía. Cogen una cuanta libra también. No, libra. Y esa resaca ya durmiéndole. Cuando el sueño lo atacaba, lo atacaba. Ya en el sexto inning o en el cuarto, ya le estaban, el tercer inning, ya le estaban durmiendo. Feli, tú nunca te pusiste mal o te dio un dolor en un pie porque tenía una salida, una vuelta. ¿Cómo? ¿Quién sí? Una vuelta en el cuerpo. Una vuelta, algo. ¿Tenía algo que hacer? ¿Una diligencia? No, 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 no. Yo respeté mucho mi juego de béisbol. Yo respeté mucho mi juego de béisbol. Ay, yo en buen uniforme. Repeté mucho mi juego de béisbol. Tomé mi rienda de cuando iba a jugar. Yo siempre he salido un juego malo. No se llega a la casa, no se lleva un momento malo para tú llegar con... Y dormirte con la cabeza dándote vuelta porque te fue mal. Porque mañana cuando tú te levantas, te levantas con la misma pesadez, esperando que llegue el día rápido para poder reparar lo que tú hiciste mal. No, no, tienes que aceptarle que fuimos un día malo y salir, tomarte tu traguito y compartir un rato para relajar la mente y el cuerpo y aceptar que hay días malos, una balanza buena y mala y no todos los días son buenos. Ahora le pedimos a Dios todos los días que nos acompañe y tenemos que orar antes de que el problema venga para cuando el problema venga, nosotros ya está arropado con la palabra de Dios para que el problema, cuando nos golpee, no nos golpee fuerte y se desvíe. Entonces no esperes que pase la cosa para tú orar horas antes. Amén. Feli, yo te voy diciendo a los coaches, más o menos, yo batié, te molesta cuando dicen que son los que batió menos que tú. ¿Cómo son los ajustes? ¿Cómo es esto? No, y él lo dice que yo batié. Es que yo quiero que ellos entiendan que cuando digo que yo batié, yo estoy hablando de mí. Entonces vienen y me ponen a David, me ponen a Pujol, en las redes, me ponen a Manny Ramírez, y yo me le paro como un gallo, como es Enriquillo aquí, y caonado. Me le paro como unos indios de esos de San Juan, parado, y le digo a mí que me importa de ellos. Yo batié, porque yo estoy batiando de mí. Y yo estoy hablando de ellos. Yo batié a Amén. Sí, Dios lo bendiga y bien bacano, pero yo batié. El caso es que yo batié yo. Y yo quiero hablar de, yo estoy hablando de yo, yo no estoy hablando de esa escalera que está ahí, ni de Ramón Espinoza, ni de Juan Soto, que es un caballo también. Sí, yo soy un caballo. Pero yo batié. Yo digo que yo batié, yo batié, yo di mi hijo entre primera y segunda y la saqué también por Centrofil, la saqué por Rayfield también. Y aquí, si atreve a tener más números que la gran mayoría. Yo quiero un fanático, que hágame el favor, que me mire toda mi carrera y que me empiece a sacar de honrones, todos los honrones que he dado, porque no se pierda, que hay muchos honrones perdidos en todas las ligas menores por ahí. Que busque todo, que tiene que haber 500 honrones. ¿Cuánto? 500. No, pero yo le voy a ponerle un chingo. Yo tengo una temporada de 25 años, ahí están todos los de México, seres del Caribe, round robin, lo de aquí, lo de Corea, lo de Liga Independiente. ¿De qué más quiere que te hable? De lo del patio en mi casa, cuando jugaba también con la pelota de media. Las llegadas a caer también. Eso no me van a contar porque son tan en profesión. Yo estoy hablando de lo que son profesionales. Tú sabes que cuando nosotros mencionábamos en redes que teníamos a Félix José, se repitieron, una pregunta se repitió varias veces. Pam, pam, pam. Y con el mayor respeto que lo vi quejándose en un momento por esa petición que le hacen los fanáticos, dije que si tú te operaste. ¿Para en qué sentido? Dije que si tú te operaste, que si tú te hiciste algo, ¿Pero dónde? No sé. Nada más se prega que si tú te operaste. Bueno, yo cuando voy para el espalda y para el hombro o cuál más ellos quieren. ¿Pero te operaste? ¿Te hiciste algo estético? ¿Me operaste el hombro? ¿Algo estético? ¿Algo estético? No, todavía no, pero estoy en proceso. ¿Quién te quiere hacer? Una lipocultura bacana, frío, como se lo está haciendo todo el mundo. Pero feliz, tú estás ready. Pero me quiero poner un poco más modelo. ¿Y por qué no? Por la mujer se la hace porque yo no me lo puedo así. Pero feliz, tú estás ready, hombre. Bueno, pero me quiero poner un poquito más así a los Levin Levin. ¿Feliz el problema Fee con ese Kelly que tiene un flow? No, no son el Kelly. Son en el lado del lado. Son en el Kelly pasaron. Es un estilo creado por los futbolistas de México. Yo veía que los futbolistas de México se empeinaban así y un día yo me quería hacer ese peinado un poquito y me lo traté y me lo puse. Me han atacado mucha gente. Pero ya yo veo que los primeros que empezaron a atacarme fueron los calvos. ¿Los calvos? Los calvos fueron los primeros. Perdóname, no te contigo. Yo no estoy contigo. Tú no estés en eso. Yo espero que tú no me hayas tirado por ahí también. A lo mejor tú tiraste y yo no he visto nada. Hay que ver, hay que ver. Pero ellos empezaron con ese can. Especivamente hay un coach aquí que era de Toronto que le decían Erie Denny, Eduardo Denny, que ahora vive ahí en cosas. Ese tipo no podía ver que yo me diera un tinte ni yo me peiné. Mira, pero se ve bien, ¿sí? Oye, se ve bacano. Y yo me voy a velar, la gente me mira, entonces ve, señores, si uno se hace su cosita, tranquilo, en el momento que todavía a uno le queda en la fuerza, hay que aceptar la cosa porque dice Muhammad Gandhi, dice que una de las peores cosas que el hombre puede hacer es abandonarse en la vida. Abandonarse es una de las peores cosas que el hombre puede hacer. Entonces el hombre tiene que mantenerse intacto y lutrado. Es decir, usted tiene que darse condiciones. Eso no es nada malo porque usted está dando condiciones. A mí me encanta que como las mujeres me miran, definitivamente. Como te mira a la mujer. A mí me gusta que las mujeres porque las mujeres son papeleras también, dice que no están mirando así. Tú quieres ver que tú le pasas a una mujer y que tú le pasas por el lado y que la mujer no está mirando. Entonces así, la mujer así y está mirando para atrás. Feli, y tú te das tu cuidado, te pones tu... Claro, yo compro mis cosas y mi... Te pones tu papiro, mi macarilla. Cuando yo voy a ver, me toca mañana, mañana me toca allá en el Conde, en la Palo y Cado. Pero espérate. Ya boté a Luis Valverchó, el haitiano que tenía que me... Por 100 pesos que se puso a seguir yo por 100 pesos. ¿Por 100 pesos? ¿Por 100 pesos o por 100 dólares? Por 100 pesos. ¿Qué 100 dólares? Está bien, pero por 100 pesos no. ¿Y cómo eran esos pesos? Y los 100 pesos eran de propina para su propia trabajadora. No, pero se pasó Luis. Oye, que se pasó de Alman Corico. Entonces, para yo la que yo le daba a él aquí gratis, abriendo el juego. Con Bianca, que Bianca hasta lo sabe. No, yo le llevé a Maní Ata. Le llevé para la gente a Luis Valverchó y Maní fue allá también. Y tú sabes lo que tiene un codo de tercera que ha sido Maní en esa volvería. Oye, nada más recortaba Maní. Y nunca dio un descuento. A mí no me importa, pero yo le pagaba. Y le digo, oye, dale 200 pesos a la muchacha que no, que él no podía descontar el dinero que entraba al salón. Porque digo, mi hermano, entonces se va a poner a calentarse por 100 pesos. Pero se calentó. Pero lamentablemente, así es que ellos son. Y te gusta cómo te pelan en la Pablo Incado. Sí, hay una gente, pero ahora yo voy. Yo, ¿por qué no te puedo ver mañana? Pero mañana cuando yo te ve, si tú me das el número 2, yo te voy a mandar una foto para que yo termine, para que todo como me quede el cústiz intacto. ¿Qué te ponen? Porque me ponen mi, después que terminan, que me dan mi lavado de crema de todo, me ponen una, una macarilla china que venden, que la ponen, que la cubren, que cuando te la quitan, los poros quedan abiertitos. Y se te quitan como 15 años a la cara. Nuevecitos. ¿Pero lo haces semanal? ¿Dónde salen? Semanalmente eso está. Mañana me toca ya bien, limpiame bien limpiado. Ok, 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 ok. Pero la pregunta mía es, ¿te quedas como Sammy o una vaina chula? No, como Sammy no, pero como Sammy ya, tú estás tratando de matarme, ¿por qué cómo va a quedar como Sammy? Pues Sammy hay que poner esa crema para dormir y yo no hago eso. Félix, otra de las preguntas, por lo menos a mí, que no creo que... Sammy está morando que tú. Sí, claro. Y ahora más morando que tú. Sí, igual se pone su crema bacana que él tiene. Pero funciona. Yo tengo la crema en mi casa, pero no. Mira. He tenido miedo de ponérmela. Me la vendió mi amigo Manny Alexander. No, pero pruébalo ahí. Pruébalo. No, no, no. No, ¿por qué tú no quieres ser blanco? No, porque esta vez voy a tener que estar con un jackie a las 12 del día y no voy a poder caminar como yo camino para el malecón, como yo. Me va a limitar a hacer muchas cosas. No es que tú quieres ser negro. Voy a tener que tener el aire prendido de la casa a las 24 horas. Ay. Tengo que salir de día. Tengo que salir después a las 5 o a las 6 de la tarde. Si salgo, tengo que salir con un jackie y una cosa así metida en la cabeza. No quiero hacer eso. Un problema. Es un sacrificio demasiado grande para yo ponerme un color el cual no es mío y que para aceptarlo tenga que hacer todo ese sacrificio. primero con el mío y limpiarlo poco a poco con aceite de coco, como yo hago en la noche. ¿Tú te pones toda la noche aceite de coco? Con aceite de coco que me blanqueaba ni en la cara, en la piel, en la hidrita, me limpia bien bacano. Y esa aceite de coco trabaja bien y una cucharita por la mañana para matar el colesterol, limpia el hígado. Hombre, que se cuida. Me preguntan que no cuidó. La vida que usaban los indígenas aquí. Que no cuidó. Anacaona comía en cacerola de barro. ¿Anacaona? ¿Cuánto duró? Pila de años. Cuidándose. Ay, no comía. En plaza, vaina de barro y cuchara de madera. Y muchos frijoles. Pues bien, me dicen que no quedó claro quién fue mejor en México, tú o Otaña. Tú, para ti, ¿quién quedó claro? Bueno, yo... Yo le voy a dar la versión. Yo para mí le voy a dar la copa a Otaña. Pero porque Otaña es un salón de la fama en México. Yo no jugué los años que Otaña jugó en México. Yo no jugué los años que él jugó allá. Pero jugué mucho tiempo. Yo ya me duré como cinco años en México jugando. Estamos hablando del pick. Tú tuviste un mejor pick que él. Tú entiendes. Pero yo tuve unas temporadas muy fuertes por encima de él. Porque yo llegué a la liga y tuve una temporada por encima de él muy fuerte. Una vez quedamos él y yo ahí compitiendo, los dos dimos de a 30 honrones. él empujó más carrera que yo pero a mí me dieron mucho más base por bola que a él. Es decir, que a mí me picharon menos que a él. Él lo sabe. Entonces, él dijo que el play que yo tenía era mejor que la que él tenía para sacar bola. Y ya cuando se están haciendo las cosas así ya me gusta llevar un grado. Yo lo quiero mucho como un discípulo mío porque yo soy primero que él. Entonces, yo cuando son así comparación así a mí me gusta cargar a mi discípulo. Es decir, mis niños. Esos son niñitos para mí. Él es un niño para mí. Yo tengo que cargarlo porque cuando yo estaba en rehabilitación en la Florida State League rehabilitándome porque con lo que nadie en la liga Otáñez estaba jugando clase. Entonces, ¿cómo yo me voy a poner de ir a compararme con Otáñez? No puedo hacer eso. No hay más. Yo le voy a dar su cosa de que sea un buen pelotero, un buen contribuidor, una buena escuela en Union City de beibole. Un gran amigo mío me regaló mi gafalo y botón. Para mí es un rey. Mientras se sigan portando así son amigos míos. El dominio de los Tigres de Licea en esta liga está increíble. La calidad de los peloteros lamentablemente ha bajado mucho en nuestro país con la paradera de peloteros que hay. Los peloteros buenos es que pertenecen a todos los equipos no están jugando por el equipo está con la fatiga extrema y parando a los jugadores. Yo le solto a muchos los jugadores que necesiten que deseen jugar que tengan que jugar porque yo también entiendo que si usted ya firmó su contrato grande y usted no quiere jugar mucho tiempo aquí usted no juega pero juegue un poco manténgase porque eso lo mantiene fuera de la calle lo mantiene intacto pratique algo que usted quiera ejercer para el año que viene algo que usted esté buscando que usted necesite para hacerse mejor jugador para poder darle a los 50 70 80 millones no se quede en la casa porque es que el negro y esto es aprendedera de vela en la discoteca lo que puede atrasarlo prendiendo vela y hay muchas mujeres con jean apretado y saco alto y se ven bien en estos tiempos porque tienen una ropa que aunque la compren en Villa Consuelo 600 pesos la blusa cuando están en la discoteca tú no sabes que cuestan eso y se ven carísimas pero le quedan con la mujer tiene una ropita que sea de 200 pesos cuando se le ve bien se le ve bien y hay unos pantalones altos porque usted no anda buscando la ropa y hay unos pantalones altos buscando el cuerpote que está dentro de la ropa pero mira hay unos pantalones altos ay chacho aquí uno anda loco yo mismo uno maquinone yo ni voy a hablar Feli tú sabes que en el béisbol a mí me gusta intimidarla con la mirada y y a ella cuando están caminando pues ya eso es lo único que yo puedo hacer pero no va a ser más tú sabes en el béisbol Feli principalmente en el béisbol organizado se está dando que los jóvenes están tomando parte en la directiva y en las oficinas prácticamente son pocos los veteranos que quedan aunque en grandes ligas están retornando con los managers un poquito más tradicionales por ejemplo Javier Goldberg tiene 31 años Víctor Esteve era un muchacho Fernando Tatis no es eh Tony Peña es más joven ¿qué te parece eso? ¿de qué está entrayendo? Es una buena decisión que el jugador que haya jugado el tiempo quiera limitarle en la oficina quiera limitarle en el terreno dedique su vida estando en el béisbol yo soy diferente ok yo no quiero nada de eso ¿no te gusta? yo si pudiera irme para Hollywood me hubiera ido para caminar en la alfombra roja de Hollywood por ahí caminando uno de los sueños mío está en ese soberano yo mirando no 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 de ahí es que yo voy a mirando mirando a todo el mundo en ese soberano así en Chercha tranquilo no Feli pero a mí yo ojalá yo que Dios me dé la oportunidad de ir al soberano porque creo que yo voy a ti para estar en el soberano yo creo que te toca bueno ahora que Dios lo oiga porque hay una gente que han ido que han hecho sus cositas pues yo creo que yo puedo caminar ahí también no pero espérate para acostarme ahí en el piso un rato y ensuciar el saco de la alfombra roja no pero aguántate porque hay algo que no estamos tomando en cuenta el closet de Feli está ready para ir a los soberanos si me invitan claro que sí porque yo soy una figura bacana el closet el closet las rojas usted va a alquilar un traje yo 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 tengo pilas de revistas en mi casa yo soy una persona demasiado catador con las vestimentas porque yo cuando estoy mirando televisión y estoy mirando revistas yo miro muchas revistas y cosas así yo voy mirando las ropas y voy mirando hasta los en la película como se visten los actores y cosas así yo combino todas mis ropas aunque sean baratas cuando yo me pongo mis vestimentas mis vestimentas se ven bien porque no es que sean caras es que te queden bien y se vean bien si pero hay un detalle porque usted se puso unos lentes que según maniata pero eso fue por el mismo como que por el mismo eso fue para ayudar al hombre abajo en el malecón y me dijo que se vean bien y yo lo compré pero pero compraste dos dos y a las dos del día tenía cuarto dos son 500 pesos hay 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 150 pesos y una comida fer fer le tenia un caché arroz con habichuela y pollo guisado si te gusta eso el le va a comer eso yo como pollo asado o no como feliz tenia un caché cuando lo retiraron alto para paso verano si tenia un caché ready si pero tu no viste los zapatos claro no estaban chulos no estaban hoy en San Pedro te estoy hablando y eso era que el jean era Levi clásico oye pero tu no viste que el jean era Levi clásico pero a mi me parece que esos zapatos le quedaban como un poquito apretados no estaban frios estaban frios sus zapatos son alto y el color era entre verde y azul una cosa rara entre verdoso y azul charol si estaban brillantes una cosa charol hasta Miguelito Ferri cuando me miró los zapatos dijo ay donde lo compraste y fili estoy hablando porque es que la visión mía en ropa es muy fuerte está adelantado es una visión fuerte no porque yo sea un sino porque yo siempre me mantengo mirando y me miro y veo lo que me puede quedar bien o no aunque a este cuerpo casi todo le queda bien hoy normalmente ando con ropa deportiva que ustedes ven que un deramo ¿qué estás mirando para acá? no perdón un deramo que tengo una cosita pero ustedes ven que me quedan no hay 18 de brazos no pero que ustedes vean porque ustedes quieren criticar a la gente 18 ese cuerpo porque estás ready adulterado o ready no todo natural muchas caminaderas en el melcón pechadas sentadillas la comedera bien pastillas de aceite de bacalao dos diarias después la comida te revan te sacan toda la grasa mala se quedan ellas dejan el hígado circulando bien después limpiense los riñones porque esos son los filtros del cuerpo porque se mantenga mejor carne porque ustedes además quieren estar saltándose de carne guisada también hamburguesas te ves mucho yo no como hamburguesas yo no como eso yo no como hamburguesas pero cuando me da ganas de un día un día dame una comida chatarra ajá que me da ganas de comer una chatarra que se me meten en el sistema yo agarro y voy al supermercado amigo y me compro la carne molida y hago mi propia hamburguesa me llevo el queso amarillo tomate, lechuga cebolla de la blanca y me preparo un chip belga entonces yo tengo una manera de hacer la french fry que son las papas fritas que yo soy un tigre haciéndolas porque yo lo que hago que lavo la papa bien bacana la corto bien heavy entonces la ahogo en agua de sal cuando yo la frío que salen ya no hay que echarle sal entonces me meto me meto un chip belga con papa estilo como mcdonald o el de king pero he hecho por feliz pero eso es lo asunto de los sazones y todo si claro ¿qué pasa Feli? oye para hacer una carne molida hay que tener hay que tener un don para que eso quede bien ¿te comes una o dos? no una una Feli ese cuerpo aguanta más de una no pues una porque es que es carne molida y la bola no puede ser chiquita es una bola grande entonces la chato yo bien bacana Feli tú sabes que abriendo el juego o abriendo el podcast te dio algo que sin lugar a dudas en la república dominicana se tenía como un mito Feli un perro caliente tigre eso es lo que se pensaba el tigre un problema el tigre no habla y lo que ha pasado en estos dos últimos años ha sido un cambio garrafal la gente incluso te quiere te adora goza contigo yo creo que esos dos extremos no recuerdo que haya pasado incluso ni en el espectáculo que una persona diga no 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 ese tipo no y de repente la gente loca con Feli bueno la gente tiene una impresión mía la cual pensaban que yo era quizá un perro caliente una persona por mi moda de cara que yo tengo cuando estoy serio si se puede ver yo lo notaba de una hermana que yo tengo que lo notaba mucho que a veces ella estaba tranquila y yo la miraba y yo pensaba que ella estaba enojada y no era su cara su forma de ser y fue donde yo fui mirando mi espejo entonces la gente me decía siempre ríete y yo decía claro que me vas a reír para qué ríete porque la gente piensa que tú te encojonado son problemas de ellos yo estoy bien yo me estoy bien pero a lo largo del tiempo me fui dando cuenta y la gente gracias a Dios abriendo el juego y hablando con la gente y diciendo lo mismo que voy a decir a veces siempre le he dicho a la persona que no es bueno jugar a la persona por la manera que usted lo vea porque a veces cuando usted ve se halla con una buena persona y usted lo está juzgando mal sin usted nunca hablar con esa persona sin embargo usted con el que se está riendo pues es hasta el hijo del diablo y usted está pensando que esa persona ya se puede estar planeando hasta para matarlo así que juzgue a la persona cuando usted lo trate porque dice Dios no juzgai para no ser juzgado es decir que no te pongas a juzgar persona sin tú conocerlo para que después a ti no te hagan lo mismo bueno Feli muchísimas gracias por la oportunidad de verdad que conocer la vida de Feli José luego de esta fama que ha tenido este señor que debes recibir la estatuilla del soberano como el mejor podcast como el yo claro pero usted el mismo bueno está sentado ahí al lado mirando ahí en checha en los laditos porque yo sé que ellos no van a pasar para adelante yo me voy a poner mis hojitas ahí al lado para que no me le pase ahí al lado pero si así me sentiría bien y yo espero que el nombre de Dios que el trabajo que ellos han realizado sea valorado por acrobarte la forma que se ha portado el postcard que ha introducido mucho buen conocimiento por la sociedad dominicana tanto dominicana como a nivel mundial porque me han llamado mucha gente en muchos países de Europa tanto de México Venezuela Argentina inclusive que yo pensaba que no hay gente que siguen argentinos dominicanos y argentinos allá por allá que yo hasta he dicho gente me han invitado para Alemania para Austria y cosas así yo digo hombre es increíble como este programa se ha ido este programa se ha ido lejos señores el programa de postcard abriendo el juego ha alcanzado una similitud a nivel mundial no solamente a nivel mundial estoy de acuerdo ha alcanzado el postcard abriendo el juego de Bian Araújo gracias a Dios se le dio su producción y Ricardo y Ricardo y Ricardo Bian Araújo y Ricardo se le dio su producción ellos perseveraron trabajaron han seguido trabajando han seguido adquiriendo mucho conocimiento y lo más bueno que se han canteado como deben cantearse con Félix José e incluso antes de irnos antes de irnos que la gente nada más les manda lo malo si uno se fue viral se lo manda nada más les mandan lo malo no les manda lo bueno esto mándense lo que ellos también que Félix José Bian Ricardo voy a mencionarlo a todos Juan Frank Jaime Alvin que es también la casa donde nosotros grabamos inédito que ellos estén invitados y formando parte de una competición todavía no hemos comido una cena no hombre abriendo el juego claro que sí no hemos comido una cena para decir que se han canteado claro pero dijimos que íbamos a cenar en el stage house y me han salido huyendo los dos él me dijo que aquí nos vamos y siempre se van y cuando yo vengo a ver ya se han ido y lo que está el Uber ahí ya para yo irme esa cena la pagó Bian sea sincero ¿cuál? usted habla de Miami ¿cuál? pero Bian no estaba ahí ¿cómo la va a pagar si Bian no estaba ahí? que ellos estén que ella andaba con su esposa mi hermano oye que ellos estén nominados a acrobarte en la operación Ricardo también eso en conjunto si no están juntos es un premio para la crónica completa porque ellos son quienes representan a los cronistas a todos y todo este equipo de trabajo muy duro me gustaría ser parte de ese redil señor en una entrevista inédita estuvo Félix José con nosotros adulterado en edad